El presidente Barack Obama tiene un problema de credibilidad con los inmigrantes latinos. Su decisión de postergar una acción migratoria ha generado muchas críticas y enorme frustración. Hay muchos decepcionados, entre ellos están Juan José Gutiérrez, presidente de Vamos Unidos USA, y la activista y soñadora Dreamer Lorela Praele. Ambos gracias por estar aquí en el programa. ¿Por qué están enojados, Juan José? Bueno, después de estarnos esperando más de seis años a tener una reforma migratoria, después de haberle dado al presidente Barack Obama nuestro voto enormemente favorable a su candidatura para elegirlo y para reelegirlo, y después de que se han postergado todo tipo de promesas, es precisamente el presidente quien fija una fecha, el 30 de junio de este año, diciendo antes de que se acabe el verano, tomaré acción ejecutiva para dar alivio legal migratorio a los inmigrantes, y luego se echó para atrás y una vez más nos dejó como novias de rancho, vestidos y alborotados. Lorela, ¿por qué estás enojada? Bueno, estamos indignados, Jorge, porque eso para nosotros es familias antes que la política, y nos estamos dando cuenta que el Partido Demócrata está liderando o no liderando por miedo. Que en este momento el presidente tenía una oportunidad de darle alivio a millones de personas y decidió por la política primero. Decidió proteger a los candidatos demócratas para las elecciones de noviembre. Así es, y para nosotros eso es un tema muy personal. Yo me acuerdo después de que él dio su anuncio el 30 de junio y dio su promesa, todos los soñadores, estamos en un retiro y tomamos nuestras manos y empezamos, era un momento muy emocional para nosotros, muy... Estábamos hablando de cómo íbamos a poder llevarle esta noticia a nuestros padres, y bueno, yo hace unos días tuve que llamar a mi mamá y decirle, mami, perdón, que tus sueños están nuevamente en una pausa. Tenemos que esperar porque no sabemos si este presidente realmente está contigo. Es más, en el 2009, cuando él tenía ambas cámaras y eran demócratas, no hicieron una reforma inmigratoria. Este año, para junio, se supone que el Departamento de Seguridad Nacional iba a cambiar cómo ellos hacían, se enfocaban en la ley dentro de los Estados Unidos, y ahora otra promesa rota. Entonces, yo no confío en este presidente. Ahora, ¿confías, Juan José, que el presidente ahora sí va a cumplir? Falló en el 2009, falló ahora. ¿Por qué va a cumplir entonces para finales de año? Porque están en juego los intereses estratégicos electorales del Partido Demócrata. Pase lo que pase en esta elección, yo pienso que la peor equivocación que podemos cometer el electorado hispano en los Estados Unidos es quedarnos en casa y no ir a votar. Es todo lo contrario lo que tenemos que hacer. Tenemos que romper el récord de cuántos votamos en las elecciones intermedias cuando se supone que no hay interés y que no votamos. Tenemos que romper el récord. Eso es número uno. Y número dos, tenemos que presionar. No olvidemos que de aquí a noviembre son solamente como seis semanas más. El presidente deberá de cumplir entonces. Y si no cumple, entonces sí es que vamos a tener que dar una batalla política como no se ha visto en Estados Unidos. A ver, Laura, la Casa Blanca dice, no exageren. Estamos hablando no una cuestión de contenido, sino es una cuestión de tiempos. Espérense y para diciembre. Si esto ocurre en noviembre o diciembre, ¿qué quisieras que anunciara el presidente? ¿A quién descubriría? Bueno, primero déjame decir que estamos hablando de consecuencias graves para nuestra comunidad. 1.100 personas son deportadas cada día. Desde el tiempo, desde el sábado pasado hasta mediantes o mediados del mes de noviembre, estamos hablando de 70.000 personas que van a ser deportadas. Entonces, esto no es algo ligero para nuestra comunidad. ¿Qué estamos esperando? Él va a tener que regresar, va a tener que realmente darnos algo contundente a la comunidad latina. Entonces, millones. Estamos hablando de alivio para millones de personas. ¿Quiénes en concreto? A nuestros padres. Perdón, a los padres de Dreamers como tú. A los padres de los soñadores, que nuestros padres han sacrificado todos para que nosotros estemos acá y salgamos adelante. A millones de personas que tal vez no tienen ninguna relación familiar con alguien, sino que tienen acá tiempo en los Estados Unidos. Llevan más de cinco años, digamos. Tal vez cinco años, tal vez tres años. Debemos de decir cómo podemos ayudar al máximo número de personas. No debemos de decir cómo llevamos a lo mínimo, sino a millones. Ahora, Juan José. Yo lo que quería decir es que lo que sí no vamos a perdonar, ¿ok? Desde mi punto de vista al menos, es que pasen las elecciones, que llegue diciembre, y que por una u otra razón no se dé alivio legal migratorio a millones de indocumentados, como se ha prometido. ¿Pero qué podemos hacer? Si hay, por ejemplo, una guerra, otra crisis, un ataque terrorista, puede ser que se vuelva a posponer. Sí, puede ser, pero exigimos que no vuelva a ser. Y lo que yo estoy diciendo es que para mí, aunque es gravísimo por las razones que la compañera ha dicho, que no nos den un alivio migratorio a millones de indocumentados en este momento, como se prometió. Por el otro lado, no olvidemos que, por ejemplo, para hacer una comparación paralela, en México se acaba de aprobar una reforma electoral, y a los mexicanos que nunca nos han dejado ejercer el derecho al voto efectivo, nos lo van a dar para el 18. Nos vamos a poder registrar acá en Estados Unidos desde el 17. Son varios años, casi nos hemos esperado un siglo, más de un siglo. Entonces, aquí esperarnos unas semanas, yo lo veo como que sí nos duele, pero que no nos debe de llevar a la conclusión de que ya esto se acabó y hay que dejar de ir a votar. Hay que votar. Les voy a pedir ahora que seamos autocríticos. No nos equivocamos nosotros. Es decir, no tenemos un plan B si el presidente Barack Obama decide no ayudarnos. No hay un plan B para una reforma migratoria. Entonces, ¿no fue nuestro error poner toda la confianza en el presidente Barack Obama y en los demócratas? Bueno, yo diría que no fue así, sino que empezamos realmente con la confianza en el Congreso y el Partido Republicano también nos decepcionó. Tuvieron más de un año para una reforma integral y no hicieron nada. Y hay que decirlo, ha sido el principal enemigo de la reforma migratoria el Partido Republicano, John Boehner en la Cámara de Representantes. Y específicamente hay que decir que después de las elecciones que religieron al presidente Barack Obama, ellos dijeron, ahora sí, es el momento de tomar acción porque nos abandonó el electorado hispano. Y aquí estamos, a dos años y no pasó nada. Bueno, la política no cambia, Jorge. Sabemos que la política no cambia por los intereses de los políticos. No porque ellos son buenas personas, sino que porque nosotros como comunidad, como soñadores, como personas indocumentadas, tenemos que exigir los cambios sociales y políticos de este país. ¿Pero no nos equivocamos? Entonces, yo creo que no porque vimos que en el Congreso no se podía hacer nada y nos enfocamos en la rama ejecutiva y ahora no vamos a parar hasta que el presidente haga lo que ha prometido. Entonces, los soñadores se confrontaron, vamos a seguir haciendo bulla, vamos a seguir informando a la comunidad y el Partido Demócrata tiene que saber que esta no puede ser una promesa incumplida. A ver, pero... Este año estamos celebrando, Jorge, el 20º aniversario de la movilización que desató la participación masiva políticamente hablando del pueblo hispano en los Estados Unidos. La lucha contra la proposición 187, ¿te recuerdas? En California. El 16 de octubre, cientos de miles de hispanos tomamos las calles y desde ahí, bueno, hemos participado de una forma increíble. Queremos tomar esa fecha simbólica para empezar a trabajar en el Plan B. Tenemos que volver a movilizar a esa comunidad que nos dé esa movilización, la oportunidad de organizarla como los Dreamers, etc. Y ya no parar, o sea, tenemos que ir más allá de noviembre, de diciembre y hasta las elecciones del 16. Y después de las elecciones de noviembre, tenemos que asegurarnos de que los demócratas entiendan de que ellos no nos tienen en el bolsillo, que el voto latino no está asegurado. Bueno, lo que pasa es que ven que los republicanos se han portado tan mal con nosotros que los demócratas sienten que tienen el voto latino asegurado. Y yo me acuerdo una conversación con una persona, con un demócrata en un cargo muy alto, que me decía Lorela, mi madre me enseñó que jamás yo muerda la mano que me alimenta. Y yo lo tuve que parar y le dije perdón. En ese caso, ser el presidente Barack Obama. Exacto. Y tuve que pararlo y decirle perdón. El partido demócrata no es el partido de los latinos. Ustedes tienen que demostrarnos por qué nosotros tenemos que votar y por quién. Exactamente. Y la cosa es de que el presidente Barack Obama tiene que decidir, independientemente de los resultados de noviembre, si él quiere pasar a la historia como un presidente benévolo que realmente apoyó a nuestra comunidad o quiere que quede redactado en la lista de la historia que él fue un presidente que mientras que habló muy bonito, pasará a la historia como el presidente más antilatino que ha habido en la historia política reciente de los Estados Unidos. Con más de dos millones de deportados. Gracias por venir aquí. Les agradezco y que la voz de ustedes siempre se escuche. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Los agradezco.